¡Hola! Nos venimos al dentista. Mía está emocionada porque... ¿Por qué estás emocionada, Mía? Porque si te hacen algo, ¿qué? Va a agarrar un juguete. ¿Va a agarrar un juguete? Me salí poquito, pero dice que está emocionada que porque si le sacan un diente o algo, yo le voy a comprar un juguete. Me da gusto porque así no viene a espantar al dentista. Es una tradición que tenemos con ellas. No, si no me hacen nada, voy a ser triste porque no voy a... ¿Vas a estar triste? Porque si no te hacen nada. Mi vida, chula, pichucha. Bueno, y no se dejó. Así que no va a haber juguetito, pero le vamos a comprar sus útiles para la escuela. Y le dije que agarre la ropa que sí quiere llevar el primer día. Yo veo la ropa y ya sé qué es lo que le va a gustar a mi Keri. ¿Quieres una falda? ¿Quieres una falda? ¿Cómo te la vas a medir aquí? No, déjame ver si es tu talla. La voy a dejar que se lo mida mientras voy a escogerle algo a Charlene y a mi Keri. Las voy a traer también para que escojan algo, pero ahorita me gustaron estas dos. Lo que pasa es que para la escuela no pueden ir de tirantes. Les tienen que llevar manguitas, así que pues esa me gustó. Esta no. Aquí está bonito. A ver. Bien bonita. Te va a saber bien chula. Ey, ey, ey. ¿Qué tanto lleva mi hijita chula preciosa? Nada más dije una muda, mi amor, para el lunes. Ella se quiere llevar toda la tienda, pero no, ya nada más le dije que una muda. No sabe todavía que es una muda, así que la estoy enseñando. Ay, no, mejor voy a traer a mi Keri porque no sé qué es lo que ella va a querer. Mis Sherlyn ya sabrán, puros vestidos quieren. También quería que agarraran una mochila, pero ninguna de estas me gusta, la verdad. Miren dónde está, miren dónde está. Miren nada más. Yo te dije que juguetes no, mi hijita chula. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Ya están formados allí. No. Te dije que hoy no. Dije que hoy no. No, no, ni nada, no. No, mi corazón, tienes que aprender, ¿ok, mi vida? Chula, ya te voy a comprar tu ropita. Ya después, ahorita tienen muchos juguetes. Tienen la casita y todo. Eso, eso, eso. Yo ya quiero una. No, mi colachón, ya entendiste, ya entendiste. Esto fue lo que terminó escogiendo. Su vestido, no, no, mi hijita. Este para Shirley. Y por ahí le voy a llevar unas flores a mi amiga que la voy a ir a ver ahorita. ¿Qué fuiste a comprar? No, es para que ahorita que entren a la escuela. Ah, ok. Están bonitos. No, 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 no. Un saludo. No. No, no.